Ahorita sale su corrido, lo estamos por ahí listando Hace bastantillo que no lo tocábamos, pero ahorita no lo vamos a aventar, claro que sí, compadre Saludos para los amigos de 3030, primos, saludotes a la raza Vamos a venir para todos ustedes esta noche Para la gente que vino a bailar música movidita, compadre Para todas las chicas guapas esta noche, compadre Tema de grabaciones, se llama el Alacran, compadre ¡Hueva, hueva, hueva! Hay manos de la roca Le dan a pie en pedos ¡Eso! Este mereguete que se llama el Alacran Este mereguete que se llama el Alacran Cuando los tocan me dan ganas de bailar Y con los negretes me la paso toda Este mereguete que se llama el Alacran Este mereguete que se llama el Alacran Y cuando los tocan me dan ganas de bailar Y con los calopantes me la paso toda Oye, 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 oye Oye, 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 oye-a y esta noche, chicas guapas Se baila, se baila Se baila, se baila Y yo, ahhh Este mire que tenga se llama en la lacra Este mire que tenga se llama en la lacra Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y con los negretes me da paso todo dar Este mire que tenga se llama en la lacra Este mire que tenga se llama en la lacra Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y con calopante me da paso todo dar Este mire que tenga se llama en la lacra Este mire que tenga se llama en la lacra Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y con los negretes me la paso todo dar Este mire que tenga se llama en la lacra Este mire que tenga se llama en la lacra Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y con calopante me la paso todo dar Hoy no más Por dos a un poquito Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y con los neguetes me la paso todo dar Este meregete que se llama el galagrán Este meregete que se llama el galagrán Y cuando lo tocan me dan ganas de bailar Y con calopante me la paso todo dar Suena bonito, suena negrete ¿Vas a bailar a bailar, primo? Esto como se baila, tiene el rechazo Báilale, báilale, primo Báilale, báilale, primo Báilale, báilale, primo Y seguimos bailando meregete que Así se baila el rechazo, primo Se baila y se goza el meregete que de Guanajuato Báilale, 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 primo Báilale, 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 sí ¡Qué bonito lo bailan las chicas solteras! ¡Qué bonito lo mueven! Eso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí quedó ese bonito tema, algo sabroso para la quinceañera Ok, poli, que da ese bonito tema Vamos a complacer por hoy una canción Que hace bastante que no tocamos Compadre, mi compadre, Juanelo Camarillo Esa rala que nos están solicitando es un corrido Ya tenemos bastante que no la tocamos a Ramoncito Vamos a ver ese corrido, mis amigos Una canción muy bonita Muy viejita Para buen amigazo, Juanelo Que nos están solicitando por esta canción Vamos a poder tratar de complacerlo en esta noche A todos y cada uno de ustedes, compadre También quieren por ahí el tema de la Luisa Ahorita se lo pegamos, compadre Los temas apenas se están solicitando Porque de hoy aquí nos vamos hasta las seis de la mañana Estamos con el grupazo por ahí también de Escuadra Nueve, compadre Ahorita enseguidita ya, compadrito Para todos ustedes y sus amigos los negrete En esta noche, poniendo la fiente ¡Vámonos! Se llama Juan Marta, compadre ¡Se vinieron los corridos, chicas! Decían que cargaba el diablo Mentiras y no traíban a ¿Y eso? La roca de la roca Lo que traiba en su cintura Era una pistola escuadra Ahora de Juanelo, báilale, compadre La roca de la roca Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Su cabeza tenía presión Quince mil ¡Y su vecinos! La roca de la roca de la roca de la roca de la Cuba Su nombre era Juan Marta Seguido por el gobierno ¡V Called a lauesta de la Sanchez! Los rurales le temían como si fuera veneno En la estación de Morita lo aprendieron los rurales Lo llevaban a Chihuahua, policías y federales Su madrencita lloraba, lloraba y se lo decía Si me diera libre a mi hijo, quince mil pesos se daría Ya no lloren madrecita, ya no les ofrezca ni nada Y llegando a aquel cerrito de un río de la jornada Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta ahí me despido, pero les dejo una carita Para que sigan cantando el corrido de Cuelva ya Judiciales a la vista, clave en todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay algo no se asuste, estamos apalabrados Al caer en el rete, los agentes preguntaron Se llama Águila Blanca Primo ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen tinta de bañosos Bájense para revisarlos Para la gente de Moncada Les callaron un papel Y una bolsita manchiada Les preguntaron Les preguntaron ¿Qué es esto? Contestaron De volada Y algo de eso descubrieron Y en la tronca Y en la tronca iba cargada Conciéndate tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo hace a veces el tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el hombre Y aquel rico apotentador Que igual robaba un caballón Y una punta de ganado Una vez que lo agarraron Con el cuerpo del delito A río con cinco rurales A tiro limpio y sonido Con un balazo en el vestido No era posible escapar Dijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que les rodea los niños No llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza Ya se han quedado sola Los bienes donde quedaron Nadie supo por la bola Eso suena bonito Eso suena alegre Amigo, ¿quién? Amigo, ¿quién? Amigo, ¿quién? Amigo, ¿quién? Quiero contarle Una pena que me acaba Mi novia, mi novia me abandonó Sabiendo que yo lo amaba Era mi más grande amor Dígame, ¿qué debo hacer? Dígame, primo, ¿qué debo hacer? Si sufrimos el mismo mal Si sufrimos el mismo mal Por el dinero Por el dinero La mujer sigue lo peor La pobreza es lo común Entre los dos Y solo Dios que es tan justo Podrá calmar el dolor Y échame, mi primo, Alvaro Montes Y con ganas, mi comando norteño Amigo, le voy a dar Un rescato para mi amor Primo, me habla de la misma Que a los dos Supo engañar Que desgraciada salió El destino Conjunto En este bar El mundo es chico Y grande Es la maldad Mejor vamos a olvidarla Y mil dedos Para empezar Conjunto Conjunto Gracias por ver el video.